El gorila Razan de María Luisa Silva La noche empezaba a caer sobre la selva, las mariposas ya habían doblado sus alas para dormir y los animales se disponían a descansar. Desde lo alto de su árbol, Razan, el jefe gorila, encargado de cuidar la paz del lugar, revisaba con su mirada astuta por entre los helechos y flores que todo estuviera tranquilo. Cuando estuvo seguro de ello, se tendió junto a su familia, protegido por las ramas del frondoso árbol que le servía de hogar. Bocesó y, luego de golpearse el pecho varias veces con ambas manos, se dispuso a dormir. Mas no fue así, pues de pronto unos extraños ruidos rompieron el silencio de aquella noche. Razan se incorporó. ¿Quién no sabe interrumpir su descanso? Los sonidos volvieron a repetirse, solo que esta vez al gorila no le parecieron extraños. Abajo se escuchaban unos croares raros, eran sonidos lentos y profundos, a ratos parecían casi musicales y otras veces roncos y misteriosos. Bastante molesto y saltando de rama en rama, Razan se descolgó hasta el lugar donde provenía tal desorden, una pequeña laguna en el costado del bosque. Ahí pudo ver, sentado sobre una hoja, a la orilla del agua, un gran sapo de ojos dorados y mirada soñadora que croaba mirando al cielo. Su cuerpo verdoso y brillante se estremecía con cada movimiento y el aire parecía juguetear feliz al entrar y salir de su garganta. ¿Qué son esos gritos, sapo maleducado? preguntó Razan furioso. No grito, solo estoy cantándole poemas a la luna, respondió el sapo mirando al cielo. El gorila dudó unos instantes, ¿le parecía tan absurdo que alguien le cantara poemas a la luna? Y luego, sacudiendo su enorme cuerpo peludo, se acercó y cogió con una de sus manotas la hoja, dejando caer al sapo al agua. ¿Poemas a la luna? ¿Qué manera de perder el tiempo en algo sin importancia? reclamó indignado. Es importante, se atrevió a responder el sapo. Nadando hacia la orilla, la luna es bella, su luz hace la noche luminosa y me ayuda a tener sueños hermosos. ¡Tonterías! agregó con voz amenazante el jefe Razan. Con tu desorden, has logrado distraer mi sueño. O guarda silencio, o me veré obligado a tomar medidas muy serias en contra tuya. Ahora, ustedes, dijo mirando a los animales que escuchaban, todos a sus guaridas y a olvidarse de las tonterías del sapo. Dio media vuelta, trepó de rama en rama hasta volver a su hogar, se recostó y se durmió. A la mañana siguiente, los rumores corrían por la selva. Algunos alababan la valentía del sapo de haberle respondido sin miedo a Razan. Otros discutían de que nada debía perturbar la tranquilidad del anochecer. Así llegó nuevamente la hora de descanso. Silenciosas pisadas se empezaron a escuchar por entre la oscuridad. Y más de alguna rama se estremeció al contacto de un cuerpo que cruzaba sigiloso. Razan desde lo alto podía intuir lo que sucedía abajo, mientras esperaba ansioso. Hasta que, de pronto, se volvió a escuchar el canto del sapo. No era fuerte como de la noche anterior, pero sí inundaba el bosque. Indignado, rompiendo ramas, el gorila bajó hasta la laguna y, sin persarlo, cogió al sapo y lo tiró al agua, mientras amenazaba a los otros animales. No puedo evitar que pierdan el tiempo, les gritó, pero sí puedo tratar de terminar con los ruidos molestos. De esta noche, el sapo no cantará más, agregó. Los animales reaccionaron furiosos. El sapo me está enseñando a cantarle la luna, reclamó una cebra. A mí, los poemas me hacen soñar con cosas hermosas, agregó una jirafa de largas pestañas. Y yo, dijo un hipopótamo, bostezando desde la orilla, voy a investigar con el sapo por qué crece la luna. El gorila, molesto, titubeó unos instantes. Esto era demasiado, un jefe debía poner orden y, sobre todo, un jefe gorila. Luego, empujando al sapo con desprecio, hacia un lado agregó, mañana en la mañana ya no quiero verte aquí. El sapo lo miró con sus grandes ojos dorados, pero no dijo nada. Razan subió a su rama y se dispuso a dormir. Sin embargo, los animales no quedaron conformes, en especial el hipopótamo, que estaba muy entusiasmado con el tamaño de la luna. Por ello, decidieron reunirse esa misma noche a discutir la situación. Alguien debería enseñarle buenos modales a ese Razan, vociferó el hipopótamo. ¡Qué mal humor! chilló un loro. ¿Y qué podíamos hacer? preguntó un cocodrilo. Después de mucho conversar, llegaron a golpear el tronco del árbol del gorila. Jefe Razan, habló el hipopótamo. En nombre de todos, hemos venido a rogarte que recapacites y permitas al sapo quedarse en la selva. Si él se va, ¿quién nos enseñará a cantar y a entender por qué cambia la luna? A pesar de estar furioso, el jefe gorila no tuvo más que aceptar aquel pedido y a regañadientes exclamó Está bien, por consideración de ustedes, les daré al sapo una semana más para abandonar la selva. Recuerden, solo una semana. Durante los días siguientes, el gorila pudo apreciar cómo grupos de animales se reunían a cuchichear en el día y, cuando él aparecía, se quedaban en silencio. ¿Qué estarán tramando? se preguntaba inquieto Razan. Pero al anochecer, ya tendido en su cama, la curiosidad se apoderaba de él y, sin darse cuenta, empezaba a escuchar al sapo. Tal vez para descubrir que poseía aquel canto que tanto gustaba a los animales. Luego miraba la luna y, poco a poco, iba cayendo en su suave modorra hasta quedarse dormido. Y, aunque se sentía muy solo por el desprecio con que ahora lo trataban los animales, algo de ese canto lo distraía y lo hacía sentirse en paz. Así, noche tras noche, sin darse cuenta, el gorila iba poco a poco acostumbrándose a aquella melodía. Una noche sucedió algo especial. La luna brillaba en el cielo iluminando la selva con sus rayos plateados y el gorila se preparaba para dormir. Pero algo lo molestó y no pudo hacerlo. Se dio vueltas y malas vueltas en su rama, se restregó los ojos, postezó, se golpeó el pecho tres veces, pero nada, el sueño no llegaba. Extrañado, agudizó su oído. Entonces se percató de que la selva estaba en silencio, que no escuchaba el canto del sapo. Desilusionado, bajó a la laguna y la encontró solitaria. Intrigado, volvió a su rama y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pudo dormir. Algo le faltaba y su corazón de gorila orgulloso así se lo hacía notar. ¿Dónde está el sapo cantor? fue lo primero que preguntó a la mañana siguiente. Se ha ido, le respondieron, como tú lo mandaste. Razan sintió algo triste en su pecho, pero no dijo nada. Otra vez esa noche estuvo incómodo y sin poder considerar el sueño. ¿Cantarán poemas esta noche? preguntó a los animales al otro día. No, respondieron pájaros, jirafas, cebra y hasta los grillos. Razan no se atrevió a insistir, mal que mal era el jefe. Pero tampoco durmió esa noche ni las siguientes. El silencio del bosque no lo dejaba dormir. Hasta la luna le parecía menos luminosa. Los habitantes de la selva observaban sus ojos ojerosos sin decir nada. Y una mañana, el gorila no apareció. Colgado del tronco de su árbol, se encontraba un letrero que decía. Amigos del bosque, vuestro jefe, gorila Razan, salió arrepentido a buscar al sapo, firmado, el jefe Razan. Luego de algunas horas, se vio venir a un gorila enorme con un sapo de ojos dorados y misteriosos parado sobre su hombro. Y así el sapo, generoso como son los sapos, continuó cantándole poemas a la luna junto a los demás animales. Y el gorila Razan volvió a dormir tranquilo. ¡Gracias!